qué pasa chicos muy buenos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí de madridismo al día tv bueno me veis fuera del set habitual estoy fuera de madrid pero bueno tenía que seguir tratando obviamente muchas cuestiones aún de actualidad y en particular las que tienen que ver con la sección del real madrid de básquet donde bueno hay que hablar de dos cuestiones bueno este vídeo a lo mejor cuando lo estáis viendo facundo campazo ya es oficialmente nuevo jugador del real madrid no lo sabemos de acuerdo lo estamos grabando por la tarde entonces bueno en teoría hoy se iba a hacer oficial el fichaje de campas que ya hemos hablado mucho de él la verdad este es un vídeo recopilando un poquito todo lo último a nivel de sensaciones de la sección nos va a elevar en el puesto de base un puesto donde necesitábamos dar un impulso él nos lo va a dar llegan una edad buena me hubiera gustado obviamente que hubiera llegado antes para darnos más años probablemente pero creo que es el perfil de base perfecto para lo que requerimos conoce el real madrid está atestadísimo al máximo nivel en euroliga y luego es un jugador que mejora a todos los jugadores y en particular además creo que otra vez vamos a ver conexiones con las cuales campacho nos generaba muchísima felicidad no particularmente se me ocurren dos nombres que son gabidec con el cual se han cocinado muchísimas canastas con la selección argentina y muchas también anteriormente con el real madrid y luego también con walter tabares en el caso de que di renueve que esperemos que sea así y ahora lo vamos a tratar creo que hay campas o va a hacer crecer al equipo y nos va a subir nuestras prestaciones competitivas un fichaje de manual y de hecho si analizas línea de quinteto el real madrid con cap paso pues realmente el equipo mejora mejora muchísimo verdad al margen de campas o lo que más se está moviendo obviamente aparte del tema de la renovación de tabares que yo viendo que el madrid no ha tanteado nada ya el asunto billy hernán gómez quiero dar por hecho insisto quiero dar por hecho que tabares va a continuar el tema que se está comentando es el asunto de los cupos porque el real madrid se ha encontrado con una situación de cupos muy buena en los últimos años donde creo que el club recogiendo años años atrás siempre se ha sabido mover muy bien pero ahora da la sensación de el que está haciendo esos movimientos en clave al medio y al largo plazo con el corto plazismo también del rendimiento del momento es el barça no se incorpora billy joel barra lo de juancho tiene buena pinta para ellos darío brizuela que también no podemos obviar que el internacional español es un muy buen cupo nos gustará más o menos según gustos pero es un jugador absolutamente de estado dentro de acb incluso europa y jugando bien con la selección por momentos como una especie de microondas con relevancia por minutaje con españa cuando tenía momentos y es un buen movimiento no se puede negar y claro por edad volumen de edad y por volumen de impacto son muy buenos movimientos y por otra parte el real madrid pues tiene ahí una mezcla de cupos muy veteranos con jules chacho rudy que realmente pues puedan puedan generar no duda dentro del madridismo a la hora de moverse campas o walter tabares que son jugadores superiores a la treintena pero bueno ahí están todavía con años de baloncesto pero es verdad que parece que el barça haya recortado no no hay que olvidar que el madrid y otros cupos que parece que nos recuerdan de alguna manera en vinculación juan núñez usman garuba mateo españolo vamos a ver cómo va el asunto del yon endialle hubo gonzález hay ahí una serie de prospectos con distintos niveles que creo que en el futuro pueden dar pueden dar muchísimo no entonces creo que el barça se ha movido muy bien creo que se ha recortado la distancia claramente con respecto al tema de los cupos donde el madrid insisto creo que los últimos años ha estado muy bien en general y ahora parece que ahí se pueden recortar realmente la distancia lo de tabares chicos si el madrid no ha ido a por billy ni se ha interesado realmente por él quiero pensar que es porque walter tabares lo tienen prácticamente cerrado a falta oficialidad todo lo que no sea eso es jugártela absolutamente al todo o nada al rojo o al negro yendo al casino o sea walter tabares es un jugador primordial y muy poquitos jugadores en europa pueden pueden sustituir lo que te da el cabo verdiano y billy podría ser en algunos aspectos ese jugador también os digo que dándose las circunstancias de que billy ha fichado por el barça y tabares renueve por el madrid en esos duelos creo que es un jugador billy que por tipología puede hacer menos daño a tabares de lo que lo hacía por ejemplo sandley que siempre se ha hablado en eurolea un poco que es esa kriptonita por momentos o el propio incluso jean besley billy es un perfil distinto aún siendo un magnífico jugador no lo voy a poner en duda es muy buen jugador y a mí me hubiera gustado tenerlo con tabares pero el madrid seguramente y digo yo seguramente entiende que a la hora de encajar cualquier tabares económicamente es más fácil que billy y tabares y aparte deportivamente sobre todo billy viene para ser titular y sino en cualquier equipo top euroliga cosa que con tabares no iba a tener no nos podemos engañar o sea que vamos a ver cómo se va trasladando todo esto la realidad es que la aficionada está un poquito nervioso intenso viéndolas venir qué es lo que va a hacer el club van a fichar un exterior con la salida sobre todo de hanga va a haber un 4 ahí que concilie con ya bus el de pasar al 4 y entonces mover ahí por ejemplo lo que me comentó sergio vegas en uno de sus últimos vídeos que vi el nombre de rocas y draytis que a mí es un jugador que me ha gustado este año mucho en en basconia y tiene mucha calidad jugador lituano o mirar alguna opción ahí de un tipo pues con carácter de pierna defensivo que te ayude en la defensa exterior donde el madrid obviamente se enjanga baja en el 4 insisto va a ver algo que se compatibilice con ya bus él sube sabe que son ya en principios 3 pero puede ayudar de 4 vas a dar paso al millón en dialle que creo que en euroliga lo que pudimos ver es un jugador que pueda ayudar desde ya y ser un jugador con un perfil de manos piernas y de entendimiento del juego muy distinto obviamente a gerson ya bus él podría ser esa una opción muy buena en un real madrid que le vemos quizá no ha habido de querer hacer muchos movimientos confiando en la base ganadora de euro liga añadiendo le uno de los 34 mejores bases de europa a día de hoy como es facundo campasso e intentando el puesto de cuatro con las salidas de cornel y randolf que no han sido jugadores importantes realmente no nos engañemos pues todo eso confeccionarlo dando un paso a el y john y en el caso de janga no sé si la idea es meter alberto avalde como experto defensivo pero con minutos ya importantes siendo un jugador que a chusmate no lo ha convencido y que en ataque ha sido excesivamente timorato por por ser suave con él y poco poco relevante también el gallego no sé por dónde van exactamente los tiros y va la cosa por incluso a hugo meterlo en ya una dinámica donde se sienta útil en el primer equipo pero hay distintas dudas la de tabares se tiene que resolver porque si no lo de billy va a ser un golpe en la línea de flotación el tema de los cupos creo que es solucionable y el año que viene en el 2024 y muchos contratos pendientes y ahí el madrid tendrá que dar un paso en la secretaría y entiendo cierto punto y puntito de alarmismo pero el nerviosismo lo veo y es alarmismo un tanto excesivo por parte del aficionado promedio del real madrid venimos de ganar la euroliga insisto la gente habla de muchísima fortuna para ganar la euroliga necesitas cálida y fortuna si no no ganas a los mejores equipos como has ganado a partizán a barça y a limpiakos antes a un partido necesitas hacer muchas cosas bien esto es máximo nivel de baloncesto en el liga andes ha dimos un bajón importante ante un barça que juego muy bien enhorabuena no me gustó como terminó el equipo pero hay que ver el vaso medio lleno y medio vacío por momentos y hay que coger la temporada con un aspecto también global donde ha habido momentos muy buenos no ha habido momentos malísimos de baloncesto y donde en la euroliga metimos mucho focus y nos dio para la ganar para ganarla mi pregunta es pues cambiar y es por el fútbol de barcelona ahora mismo yo en particular no ni por plantilla ni por estas ni por establishment de sección no me cambiaba pero bueno haya cada cual yo entiendo que pueda haber aquí discrepancias yo creo que el madrid ganando la undécima y estando en finales como ha competido ligandesa ganando la supercopa anteriormente metiéndose en final four siendo campeón de liga el año pasado creo que la línea con sus mateo me genera en ciertos aspectos de juego dudas como he formulado aquí pero creo que la gente se pasa un poquito y al final los resultados chavales son los que mandan un equipo que por momentos ha jugado mal pero que también es el equipo que más valoración ha tenido euroliga a lo mejor ha jugado mal pero no tan mal como algunos hemos podido ver en algunas situaciones de temporada verdad en fin dejadme vuestra opinión al respecto de todo este tema que he querido en esos 10 minutines tratar con vosotros ya me veis aquí de vacaciones fuera de madrid seguiré trayendo contenido al canal para no dejar obviamente el canal ahí en muerto en tiempo muerto me gustaría vuestros comentarios como siempre súper importantes proactivos en el canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao